señores urgente quiero compartir con ustedes una cosa muy sensible acabo de salir de la clínica o sea fui al médico ya para que me dieran un ciclo de antibióticos miren como tengo la voz esto lleva antibiótico porque no puedo perder la voz y menos ahora sin embargo saliendo de la clínica me mandaron esto una carta señores desde dentro de una unidad militar una carta aquí tienen la carta miren la foto acá me la mandaron unos jóvenes que están pasando el servicio militar que están ostinados que no pueden más de hecho colgaron la carta en un grupo y me enviaron esa carta a mí quiero compartirla con ustedes porque repito esto es muy sensible esto es muy serio dice la carta 18 del 3 del 24 amigo luis denner los soldados de la unidad militar de fines en cárdenas te pedimos de favor que le digas al mundo que nosotros estamos contra la dictadura y que estamos a favor del pueblo no queremos estar aquí en esta unidad porque estamos obligados estamos obligados esto es una cosa peligrosa aquí los jóvenes están diciendo si el pueblo se vota para la calle si empieza a saltar estaciones de policía si empieza a darle candela unidades militares que sepan que hay jóvenes obligados pasando el servicio militar dice no queremos estar aquí en esta unidad porque estamos obligados no somos militares sino presos por dos años ya te tuvo en mensaje pasamos mucha hambre y los jefes nos obligan a ser guardias ayer vimos en las redes sociales que el pueblo está en las calles y nosotros aquí viene la parte delicada y nosotros vamos a salir con nuestras armas a defender al pueblo patria y vida libertad cuba un seguidor de usted señores aquí tienen la carta no obstante yo quiero conversar algunas cosas con ustedes y porque esta carta tiene varias alternativas la primera alternativa es que es una carta real una carta cierta jóvenes que están obstinados jóvenes que están dispuestos a todo jóvenes que están viendo que el país está a punto de explotar y esto es un mensaje también para los militares para la policía pero también puede ser un fake o sea puede ser una cosa mandada por la seguridad humberto lópez por si mañana pones esto en el noticiero no te creas que no te tengo cogida la baja con esta historia también esto puede ser un fake para que digan mira lo que dice luis denner y de momento sale humberto lópez escribiendo la carta él en una oficina de villamarista esta carta se la envié yo directamente a luis denner pero ya ven son los enemigos odiadores y toda esa baba humberto alejandro castro sandro castro el cangrejo si esta es la historia no me voy con la de trapo pero la otra parte también puede ser que incluso siendo fake puede ser una carta mandada por mandos militares dentro del minín la far dentro de la seguridad del estado que están dando ideas a todos los jóvenes en cuba que están pasando el servicio militar para que salgan se pongan del lado del pueblo y eso obligue a esa parte de los militares que quiere sacudirse a estos cabrones de arriba entonces miren cómo está el juego miren cómo están las divisiones en cuba por un lado si la carta es real es una cosa muy seria jóvenes dispuestos a tomar las armas y apoyar al pueblo si la carta es falsa por el lado de un pettico cocotazo para un pettico pero si es falsa pero es una idea del minín de la far de villamarista de la parte que está en contra de ese régimen dentro de ellos mismos lo que pasa que está esperando el momento indicado honrón también o sea aquí está la carta mañana lo que se diga yo te pongo la evidencia y esto es una prueba más de cómo está cuba de cómo está sintiendo cuba de cómo está pensando cuba señores ya esto no es jueguito estamos hablando de un grupo de jóvenes dispuestos a tomar las armas ya me monté en el metro y a mí ya ven el metro miren qué metro más lindo más limpio más organizado señores esto es una cosa seria puede ser estos jóvenes dispuestos a tomar las armas o si es una fractura dentro de los mandos militares igual es una cosa seria este es el momento de todos los artistas ponerse del lado del pueblo mira yo acabo de salir de una clínica pidiendo antibióticos voy en un metro miren la ciudad y te estoy haciendo esta pincha porque hay que hacerla aquí tienes la carta militares cubanos pónganse del lado de su familia estos jóvenes si esto es verdad no tienen ninguna necesidad de ser masacrados no me quiero enterar de que salieron corriendo para arriba de esa unidad militar a acoger a todos esos muchachitos meterlos presos meterlos en interrogatorios porque al final repito esta carta estaba en un grupo público y alguien cogió esta carta y me la envió mira luis lo que te enviaron y estoy leyendo la carta la estoy mostrando después que ellos la sacaron a la luz pública mira aquí me voy a bajar ya del metro si porque de paso te voy a hablar de las dos cosas para que tú veas cómo funciona el transporte público en este país y cómo tienen en cuba la gente sin moverse por debajo del metro fíjate tú como es la cosa que yo tengo una aplicación que mira aquí te dice bueno te bajaste aquí camina un minuto 120 metros espera cuatro minutos y mira tienes que coger las 79 y las 79 tiene un minuto de atraso fíjate tú como todo está a palo ok vamos para la parada fíjate tú como es esto que mira mi aplicación mira me dice incluso por dónde tengo que caminar mira como el teléfono yo soy la bolita azul y me estoy moviendo hacia la parada de la guagua ven como se va moviendo la bolita azul y me dice mira si me viro para acá me saca del camino si me viro para allá me saca del camino tengo que ir por aquí fíjate tú lo que pudiese tener nuestra tierra sin estos cabrones y mira estos muchachitos como tienen que arriesgar su vida ahora mismo arriesgándose a caer preso arriesgándose a que se llene esa unidad militar de policía de boinas negras que tú sabes terror el pánico tú te das cuenta te das cuenta lo que tenemos que resistir nosotros los cubanos compadre para que tú veas que no te estoy diciendo mentiras mira mira la parada me está llegando la parada tuviste que estoy llegando la parada pero la parada mira la primera todas las guaguas mira dos guaguas llegan dentro de siete minutos las otras llegan a las 2 y 7 otra a las 2 y 15 pero ahora te lo voy a demostrar estás viendo siete minutos verdad mira ahora como dice cinco minutos vamos a esperar a ver si es verdad que el sí mira cuatro minutos vamos a ver si lleguen cuatro minutos tres minutos un minuto era un minuto primero la guagua pero la guagua como viene allá y se acerca la guagua mira vieron señores voy a coger mi guagua y aquí voy en vivo agua sentado muy tranquilo muy feliz pero la guagua preciosa mira ahora mira esto me bajé de la guagua viste me bajé de la guagua y tengo que ir a la farmacia verdad para comprar las medicinas que me mandó la doctora que la doctora no te da una receta un papelito como en cuba ella te pone en el sistema digitalizado en una computadora pone louis denner mis apellidos necesita tal medicamento y me dice ya puedes ir a cualquier farmacia de noruega y yo que me acabo de bajar de la guagua bueno tengo la farmacia ahí digo mi nombre con mi carnet me van a buscar en el sistema me van a dar las medicinas que me acaba de mandar la doctora hace diez minutos ok no voy a firmar aquí adentro porque esto es muy confidencial por temas de salud y etcétera pero dentro de la farmacia y señores de salir de la farmacia con lo que yo necesito ahora voy directo para la casa y en la casa seguimos porque me estoy quedando sin batería y mira señores finalmente rápido antes que se me acabe la batería ya estoy llegando a mi casa viste que fácil es todo y tú me dirás hoy porque tú metes la banda en guanabacoa mezclaste una carta con guagua con metros en farmacia porque yo te hago esto hacer para que tú veas lo que es un país que funciona al servicio de la gente porque la gente son el país y por eso me jode que estos muchachos en una unidad militar hacer anden ahí obligados con armas en las manos arriesgando su vida pensando en salir maltratados mejor de tantos cubanos buenos madres niños jóvenes saliendo para las calles con hambre con miseria con apagones que en lugar de estar haciendo todo eso pudieran estar desarrollando el país obvio yo te puse la guagua porque la guagua no la maneja canel la maneja la gente de aquí jóvenes de aquí la farmacia funciona porque la maneja gente de aquí hay medicamentos porque los laboratorios fabrican medicamentos en la clínica la doctora me atiende que de hecho mi doctor es cubana porque porque hace su trabajo fíjate tuvo una cubana haciendo su trabajo en noruega decentemente y la guagua funciona y todo funciona porque este es un país al servicio de la gente donde la gente es el país y mejor es en cuba la gente en vez de estar construyendo país guagua medicamento medicina que todo funcione que el transporte llegue en tiempo que se hagan aplicaciones para que tú puedas guiarte por la calle en vez de la gente estar ocupándose de todo ese desarrollo están mira estresados sin comidas donde todo aquí no hay un canel hacer aquí yo no escucho un canel ni un barrero ni un ni un gordo para arriba de una placa dándome una muela ni nada de eso yo no escucho nada de eso obvio y el país funciona de maravilla te hice todo este recorrido fíjate no andaba en un carro una bala con siete cadenas de oro mira qué rica mi vida si soy el animal el tanque te mostré una vida decente tranquila por los canales normal transporte público medicina farmacia para que tú entiendas hacer y mientras tanto desde cuba la gente en la calle y estos muchachitos pensando en salir de su unidad militar tú me entiendes para eso te hago este vídeo para que tú le meta que acumen a eso para que tú analice todas estas tallas y déjame tomarme mi primera dosis de antibiótico que ahora sí se me va a arreglar esta y lo que te voy a meter va a ser tápate con concha ok así que nada ya me llamo un cafecito y empezar con el ciclo besote y por eso te pongo esto aquí si la carta es cierta yo estoy con todos esos muchachos y si es una mentira ustedes por eso es que tenemos que salir de ustedes a hacer para que el país pueda funcionar como funciona este tranquilo sin estrés ok nos vemos el próximo vídeo chao